Estos son los precisos momentos cuando agentes del Departamento Antidrogas de la Policía Nacional intervienen en este ómnibus interprovincial de la empresa de transporte Escavaza que venía de Chiclayo con destino a Lima y en cuyo interior eran trasladados 40 kilos de hojas de marihuana La intervención se realizó en el Centro Poblado del Milagro La mercadería fue guardada en cajas de cartón y dos maletines debidamente camuflados en la bodega del vehículo Tras el registro correspondiente se logró descubrir que la droga le pertenecía a Jaime Alegre Morales de 26 años de edad y Lino Salvador García de 38 Son 40.2 kilogramos de marihuana que fueron hallados en dos bolsas plásticas y en dos cajas Es un promedio, estimamos, de 40 a 50 mil soles En otra intervención, efectivos de la Comisaría de Ayacucho lograron capturar a César Iraita Chávarri de 19 años de edad y Leonardo Castillo Vázquez quienes venían arrebatando sus pertenencias a las personas que transitaban por la avenida Tupac Yupanqui Tras su detención se logró recuperar las especies robadas Cabe precisar que la intervención de drogas se realizó en coordinación con la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!